Vida pura Así es en Costa Rica y en Jamaica también Somos del centro, a donde el sol llega direto Siente esta vibra y mueve todo tu cuerpo Es cierto lo que digo, escucha y no comas cuentos Este ruido impone cualquier corazón contento Vacación en la fiesta iniciaron ya La familia se junta para celebrar En la playa o el río, no importa el lugar Música, amigos y buena vibra Mueve, mueve, mueve tu cintura Mueve tu cintura, sin pena y sin locura Y digo, mueve, mueve, mueve tu cintura Este es el sonido lleno de energía pura Y digo, vida pura Sin preocupaciones, sin problemas, cero estrés Llévela suave, no se complique mi friend Así es en Costa Rica y en Jamaica también Venga, fongi, pieto, y stonguina, Costa Rica Me fall in love with the vibes and cocha Everywhere me go, me come la yameca Pura vida, gallo, pinto, gente muy bonita Big up every señorita, mamacita Me gustan jamaiquinas y también las ticas Me gustan cuando bailan Música, amigos y buena vibra Música, amigos y buena vibra Bailame despacito Mueve la cintura, suavecito Yo sé que quieres darme un besito Like a queen, baby, get a something Trillo, lloro, vida pura Are you ready? Vida pura Sin preocupaciones, sin problemas, cero estrés Vida pura Llévela suave, no se complique mi friend Vida pura Así es en Costa Rica y en Jamaica también Yeah! Vamos a pasarla a pura aire Vida pura Incupaciones, sin problemas, cero estrés Vida pura Todo está perfecto, todo está muy bien Vida pura Llévela suave, no se complique mi friend Vida pura Así es en Costa Rica y en Jamaica también Vida pura Este es el mensaje de Talaguan Vida pura Para toda la familia Vida pura Solo buena vibra Vida pura Vida pura Vida pura Ay rey Ya bless